Buenos días, ¿qué tal? Así es. Retomamos entonces, o continuamos, la búsqueda de Germán Eduardo Biondi, la persona que en fecha 12 de este mes se ausentó de su domicilio. Bueno, contando con la información que tiene el mismo legajo, caratulado paradero, con intervención de la Fiscalía Regional de Rafaela, una persona de 36 años de edad, robusto, vestía su momento de ausencia con pullover gris, su pantalón bombacha color marrón, una persona que tiene una deficiencia mental, podríamos decir, esquizofrenia puntualmente, pudiera hoy por hoy estar desubicado en tiempo y espacio, conforme un relevamiento médico que se hizo a partir de una entrevista de profesionales. Continuamos con la búsqueda acá en la zona, puntualmente en el campo proximidad donde él se domicilia, acá en Nataliva. Donde fue, por cierto, visto por última vez, Domingo, ¿no? Donde fue visto por última vez, así es. No obstante, a nivel provincial, a nivel nacional, por si pasa la frontera, también están tomados los recaudos para estar detectándolo en caso de que esta persona transite lejos de acá. Bueno, me imagino que también por estas horas deben ser incesantes los llamados, porque ya se ha hecho público en distintos medios, en redes sociales, y hay mucha gente que, bueno, cree haberlo visto, ¿no? Me imagino que también ese debe ser un detalle a atender por parte de la gente que, bueno, lleva adelante la investigación. Así es, la solicitud de parte nuestra es que, sí, la gente que pudiera estar advirtiendo alguna característica similar nos esté comunicando. Y, sí, se reciben comunicaciones telefónicas, si bien en referencia a personas de misma característica, pero, bueno, una vez abocado a la dirigencia de búsqueda nos damos con que se trata de otra persona o no nos encontramos con nada porque nos indican algunos lugares nocturnos, en horas nocturnas, y que, bueno, un poco por ahí se suman diligencias a las que puntualmente o de rutina solemos hacer en estos casos. Claro, es muy difícil pedirle una hipótesis a esta altura, ¿no? Pero aquí han comenzado a trabajar temprano, es como que han arrancado de cero, da la impresión, y hasta ahora los resultados son negativos, ¿no? Estamos a la media mañana del sábado, un gran despliegue hemos visto, pero hasta ahora los resultados son negativos. Bueno, el personal de bomberos con sección canes está retomando las pistas que puntualmente tenían en principio, retomando esas pistas, le están repasando, nosotros orientados por lo que los canes rastrean, estamos direccionando, digamos, la búsqueda, no obstante, abarcamos y repasamos áreas que ya habíamos rastrillado, no obstante, también sumamos otras de más extensión, por cuanto se sumó personal a esta orden operacional de división de operaciones de provincia, que, bueno, convoca a bomberos, personal policial, sea de jefatura departamental, de comisarias vecinas, de seguridad rural, de policía vial, de PDI, como usted refería, y, bueno, sumando diligencia a este legajo, como le decía, cartulado paradero. Bien, nos acompaña también Daniel Greter, bueno, sumado a lo que es la regional de policía de Rafaela, Daniel, buenos días, también estás coordinando un poco, junto al subjefe, las acciones que están llevando a cabo durante este sábado, me imagino que las distintas comisarías también, ¿no?, como lo decía justamente el subjefe de recién, están alertadas y están patrullando y se está llevando adelante todo un operativo, ¿no?, a ver si justamente este sábado se puede dar con el paradero. Sí, exactamente, está trabajando toda la noticiada, digamos, de este hecho, todas las comisarías de la región, más allá del pedido de paradero a nivel nacional, que ya existe, ya se va a difundir también, la fiscalía estaba viendo la posibilidad de ya difundir las fotos de este hombre en los medios a nivel nacional, para que esté circulando, y se está trabajando en diferentes sectores, todo el que tenga alguna novedad, se centraliza acá, y se chequean, como dijiste recién, hay muchos llamados, mucha gente que ve a una persona y con características por ahí similares y llama. A esta altura los llamados están entrando en una central 911 y de ahí son derivados, digo, pregunto, ¿no?, para saber cómo se maneja el operativo. No, por ejemplo, cada comisaría lo va, lo chequea y nos están avisando a nosotros de qué tipo de información, a veces si es necesario se toma algún tipo de declaración o no, depende la veracidad o lo que tenga llamado, porque muchas veces concurrimos a un lugar y no hay nadie, y no hay nada, y otras veces, bueno, cuando se detecta cierta situación o que pueda tener alguna relación con esto, o se cree que pueda tener alguna relación, que pueda servir algún indicio o algo, bueno, se toma alguna declaración. Bueno, agradecerle enormemente por estos minutos, ha sido muy importante, ¿no? Ayer, en el día de ayer hubo una reunión con la fiscal de la causa, la doctora Capitaño, donde todos los actores, digamos, de búsqueda estuvieron ahí, la doctora interiorizándose de todos los detalles mínimos, dando directivas también a toda la gente de bomberos, se coordinaron para venir hoy con toda esta búsqueda y comenzar de nuevo desde este lugar, que está haciendo un rastreo con perros, debido a que acá en el lugar los perros habrían detectado en su momento rastros de este hombre, por el fato. Exacto, y también hemos visto que se sumó la gente de Esperanza, no fueron convocados bomberos de Esperanza, también, bueno, creo que hoy podría ser, esperemos, deseamos, por sobre todas las cosas, que sea un día sumamente positivo, ¿no?, por todo el operativo que se ha montado. Sí, sí, exactamente, ojalá hoy demos con esta persona y hay bomberos de diferentes lugares, porque tienen perros de búsqueda de diferentes características. Bien, ¿habían participado ya, y con esto los dejo, ¿no?, porque sé que están muy atareados, ¿habían participado en una búsqueda similar o no antes? Y algunas veces, pero no tan extensa en los días como este. Bien, bien, muchas gracias, que tengan buenos días. Gracias a usted.